No se puede 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 Lo dejamos todo aquí dentro Si En los bloques azules En los bloques azules podéis dejar las cosas antes de entrar en la máquina Yo lo voy a dejar todo ahora Pero sed legales Eso es Yo pido de la esquina Yo me silencio que tengo que despedirme De mi familia Si yo me voy a despedir de mi familia también ahora Yo no tengo familia Y de mis cangrejos A mi que le den a la mía Pero una cosa Dime Willy Alguien tiene un remover que sin querer lo he colocado a tu lado Mira me pasa lo mismo que a ti Hay más creo eh Había de sobra si no me equivoco ahí dentro Pero No puedo sacar tengo que A quien me llevo tío Tupac Tupac A Tupac le tengo que dejar porque si no se duplica Ay dios mio Ay dios mio que ya nos despedimos de todos chavales Ha llegado el momento eh Ha llegado el momento tío Vale Tupac voy a Voy a hacer algo No No me lo creo tío No me lo creo tío Mi puto gato El gordo de mi gato el hijo de puta El gordo El gordo de mi gato Ha desconectado los cables del pc y se ha reiniciado Lo he tenido que reiniciar porque se ha quedado todo en plan pantallazo azul Estoy flipando tío Estoy flipando tío Estoy flipando tío Esto es increíble tío Esto es increíble tío Esto es increíble tío Vamos a esperar media hora a que A ver A ver espérate voy a avisar a estos Porque no voy a tener tiempo de despedirme de mi familia tío Es que flipando tío Hola 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 Que mi gato ha desconectado los cables del pc Y he tenido que reiniciar todo el pc Y bueno ya estoy de vuelta chicos A mi igual tío Tú no tienes gato Me acabo de meter en calma que mi gato me lo ha desconectado todo Lolita ha hecho lo mismo con la maquina del tiempo Si ha desconectado la maquina Ha cortado todos los cables Oye tío ¿Os habéis hecho explotar esto de verdad? Lolito ¿Como que Lolito? Mira el barro con el bazooka ese Oye tío ¿Estáis bobos en serio? ¿Bobo qué? Díselo a los dioses que... Que, que... A ver que bazooka habéis disparado que... Eso es el arma Que necesitamos después para poder destruir los meteoritos Ya, ya, ya Pero a ver si vamos a volver atrás en el tiempo Ya estarán esas armas otra vez ¿no? El problema es que lo que ha explotado Puede que haya cortado lo... Había un este de redstone aquí Que no sé si servía para algo Tío A ver... Por favor, ayudadnos dioses Por favor ¿Por qué no nos vamos de aquí un segundo? ¿Por qué no nos vamos de aquí un segundo Para que los científicos arreglen lo que tengan que arreglar? Venga, vale, vale, vale Vámonos todos de aquí un momento Tío, de verdad Tenéis que controlaros con las cosas estas de los eventos No fastidies No hagáis explosiones No hagáis explosiones Al lado de una cosa que tenemos que usar para viajar en el tiempo Es que también... Bacalao crudo He dicho bacalao crudo No sigo En la señora No me llamas No me llamas No me llamas No me llamas Me llamas Me llamas He dicho que la cámara Me llamas No me llamas Me llamas Gracias por ver el video.